¿Le interesa estar al tanto de las actividades de desarrollo del condado de Washington no incorporado? Sean las solicitudes bajo revisión o bien la emisión de un aviso de decisión, puede usted enterarse de la actividad de desarrollo mediante las herramientas en línea del Departamento del Uso y Suelo del Condado de Washington, o LUT por sus siglas en inglés. Si por curiosidad desea ver cuáles solicitudes están siendo revisadas por el personal de urbanistas, empiece por el sitio internet llamado Current Planning, oprima el botón Current and Historical Land Use Projects sobre el lado izquierdo de la pantalla de navegación y pulse en Projects Under Review para ojear la lista de cada expediente bajo revisión. Se pueden sortear todas las columnas de modo que puede agrupar partes simulares como números de expediente, tipos de procedimientos de uso del suelo, los solicitantes, áreas de CPO, organizaciones de participación del ciudadano, número de lote tributable o parcela y más. Para ver más sobre determinado expediente, pulse el número de la columna izquierda y aparece la página Land Use Case File Report con enlaces de aviso público e informes del personal, si los hubiere. Si pulsa el enlace Tax Lot, puede abrir la página Parcel Report del expediente. Dicho informe presenta un mapa de la ubicación de la parcela con un círculo rojo, punteado, y ofrece datos generales de propiedad tales como la dirección, calles, etc. Para saber cuáles expedientes se encuentran abiertos al comentario público, empiece en el sitio internet Current Planning. Luego oprima el botón Land Use Case File Public Notices sobre la columna izquierda. En esta página podrá echar un vistazo a los expedientes tipo 2 y tipo 3 que estén abiertos al comentario público. Ambas solicitudes tipo 2 y tipo 3 se pueden ver en esta página durante 14 días de haberse emitido el aviso. Las solicitudes tipo 2 tienen un periodo de comentario público de 14 días a partir de la fecha del envío del aviso. Para la solicitud tipo 3, se recomienda que el comentario público sea presentado durante la audiencia pública de acuerdo a la fecha que aparece en el aviso público. En ambos casos, para localizar el periodo de comentario o fecha de audiencia pública ante el respectivo oficial, seleccione el número de expediente y desplace a la sección Attached Document. Oprima el PDF Public Notice para ver los plazos y pasos para dejar comentarios. De hecho, el solicitante está procurando el aviso de decisión o Notice of Decision, mismo que le permite continuar el desarrollo urbano que ha solicitado. Dicho aviso da a conocer en detalle si la solicitud cumple con el correspondiente criterio de aprobación, así como las respectivas condiciones y pautas de autorización a fin de que el solicitante prosiga y dé los siguientes pasos. Para ver los expedientes que han recibido su aviso de decisión en los últimos 30 días, pulse el botón Current Planning Notices of Decision de la izquierda. Cada columna se puede sortear, pudiendo así agrupar las partes simulares como números de expediente, tipos de procedimientos de uso del suelo, los solicitantes, áreas de CPO, número de lote tributal o parcela y más. Si necesita asistencia, favor de llamar a Current Planning 503-846-8761 o por correo electrónico lutdev.co.washington.or.us